Central FM Equilibrio. Estoy en comunicación con un hombre que respeto, que ha aguantado Vara porque miren que se le han echado encima, pero lo que sí es cierto es que este hombre ha convocado a la sociedad de mucho tiempo atrás y por su consistencia para mí tiene una autoridad moral. Gilberto Lozano, te saludo esta mañana. Pedro, me da mucho gusto saludarte, un saludo a tus radioescuchas y gracias por el espacio, Pedro, a tus órdenes. El próximo primero de diciembre, ¿qué esperamos y qué podemos hacer, Gilberto? Mira, nosotros simpatizamos y siempre seremos unos promotores de que la gente exprese su aprobación o desaprobación de las cosas, que haya ese cumplimiento del sexto constitucional que nos permite la libre expresión y que no podemos nunca claudicar de mantener viva esa letra. Debo ser muy claro, nosotros en este momento el Congreso Nacional Ciudadano, cuando nos han preguntado qué opinamos o qué debemos de hacer este primero de diciembre, nosotros el primero de diciembre iniciamos con una campaña para que México conozca cómo se tumba una dictadura. Y me refiero a la de Bolivia, que se sepa cómo se organizaron para hacer un paro de 20 días que erradicó por completo el narcoestado de Evo Morales. Y por tal motivo de la principal cúpula organizadora está Alejandra Cerrate y ella estará en 17 ciudades del país en 12 días para externarnos toda la experiencia de qué es una acción contundente que tumba un dictador. Y aunque nos duela y es algo inédito para México, eso se refiere a un paro, un paro que lógicamente va aderezado y va construyéndose a través de marchas, a través de protestas, como esta del primero de diciembre, en donde nosotros simpatizamos, no nos gusta que se estén empezando a meter políticos en el asunto para tratar de presentarla como un bloque opositor. El Congreso Nacional Ciudadano dice que cuando nosotros protestemos o levantemos la voz no nos presentemos nunca como oposición, sino ser el mandante constitucional. Nos solidariza mucho con estas marchas, pues específicamente la solidaridad con Julián LeBarón y su familia, porque pues él ha sido parte del Congreso Nacional Ciudadano desde el año 2013. Y lo que Julián nos pida que estemos a su lado, ahí estaremos. Sin embargo, lo nuestro ha sido aclarar que aunque hiciésemos una marcha, lo cual es muy positivo para ir generando este tsunami ciudadano, siempre buscar aclararle a la gente que aunque hiciésemos una marcha semanal, no es la acción contundente que la historia universal y los principales expertos nos dicen de cómo tumbar un dictador. Tiene que ser un paro continuo hasta que el dictador se retire y que está, pues lógicamente manifestada en forma de marchas o presencia en las plazas, como ocurrió en Egipto, en Polonia, Guatemala, Puerto Rico, Bolivia. Ya tenemos muchas referencias, estimado Pedro, y nosotros ahorita estamos armando voluntades en México para el 24 de febrero hacer este primer ejercicio. Entonces, en esta manifestación del próximo domingo, pues nosotros simpatizamos con que la gente se exprese y lo vamos a aprovechar también para sumar gente y aclararle que tenemos que llegar a la acción que tumba un dictador, porque aquí no hay manera con lo que acaba de ocurrir con lo de Bonilla y toda la suma de cosas que ya generan un asunto en donde la aprobación de este hombre para nosotros no pasa de dos de cada diez mexicanos, un 20%, vamos a llamarlo así. Tengo ahorita un sondeo, Gilberto. Sí. Digo, entiendo que es de nuestro público, ¿no? Pero la aprobación es de uno de cada diez. Uno de cada diez. Uno de cada diez. Digo, lo que te puedo decir, y ahí coincidimos tú y yo, es que ha venido cayendo, bueno, se ha venido desplomando la aceptación al presidente en este año de manera más que acelerada. Es correcto. Nosotros hacemos una medición, Pedro, que bueno, hemos tratado también ahí un poquito de que empiece a comulgar la gente que usa, porque tú lo que debes decir es aprobación, menos desaprobación para que te dé la realidad del desempeño neto. Entonces, si por ejemplo tu encuesta dice 11% aprobación, menos, menos la gente te da la verdadera situación del político o del empleado. Y en nuestras mediciones ha caído 35% del punto más alto que tuvo ya en general de la población. Los que reciben el bono como ninis, los que reciben el apoyo económico. Entonces, se muestra ya un mosaico estadístico de todo el pueblo, pero sí podemos asegurar que es totalmente real en el segmento que te escucha Central FM, que es en buena parte los que llevan el liderazgo de la producción de bienes y servicios en México, pues que sí, efectivamente ya hay un 90% de aprobación. Mira, el empresariado de Chihuahua, acabo de aterrizar de Chihuahua, yo creo que también estaba bastante frío por allá, y por eso traigo la voz así, no se vaya a malinterpretar. El empresariado de Chihuahua y el empresariado de Jalisco ya se sumaron a ver esta acción contundente de sacrificar a lo mejor 15, 20 o 30 días de detener por completo el alimento que recibe este sistema podrido a través de todos los impuestos que recibe, sin incurrir en ningún delito de tipo fiscal, detener el alimento que le damos, Pedro, a través de detener por completo las operaciones, detener a México. Y nos queda para nosotros la fecha límite para que verdaderamente el señor termine por dignidad. Porque me dicen, oye, ¿qué esperas del informe? Pues que haya un acto de conciencia de López Obrador y presente su renuncia, toda vez que tiene un récord de homicidios dolosos, 30 mil masacres que ya se han titulado como actos terroristas. Desde Plalehuilpan podríamos decir que en Hidalgo ya hubo un acto terrorista ahí, no se diga el culiacanazo, y después sumar la masacre de los LeBarón. Una polarización del país que afortunadamente esos supuestos 30 millones que votaron por él no calculo que sean más de 12 millones leales, incondicionales, y que a pesar de los hechos que enfrentan en la realidad, pues ya se le cayeron 19 que sienten como un robo de la esperanza, un robo, una frustración de ver que esto resultó una mentira, y bueno, pues hablamos también del ataque a la libertad de expresión, del récord de asesinatos de periodistas que son 13, de una economía que no crece, y que cuando ves a la chichincle de Hacienda decir que empieza a mostrar debilitamiento el crecimiento, verdaderamente es una burla, ¿cuál crecimiento? Y el reciclado de esta comparsa de algunos empresarios que reciclan firmar un convenio de inversión que ya se había firmado en febrero de este año, y Carlos el Tapete Salazar y los otros vuelven a firmar algo, yo me encuentro que los empresarios dicen, pues habrán firmado un papel, pero yo ahorita me pregunto si le meto dinero bueno al malo, esa es la verdad, no la verdad de una cúpula comparsa que aplaudida por Alfonso Romo genera que la gente quiera cambiar la expectativa de crecimiento cuando todos los indicadores nos muestran que en 2020 podemos hasta empeorar el 2019 porque la parte primaria de la construcción, del desarrollo inmobiliario, pues ya se ve afectados hasta el 30%, que son ya, por así decirlo, los primeros indicadores que te muestran lo que va a pasar en la parte secundaria. Gilberto, se me está yendo el tiempo, nada más quiero ayudar a que haya una convocatoria en donde la gente sepa dónde ir. Es el domingo en la capital de la República Mexicana, en la Plaza de la República, entiendo el Monumento a la Revolución, a las 11 de la mañana. Es correcto, ahí se está convocando por las organizaciones que pusieron ese lugar. Sí. Desconozco la verdad, creo que hay otras 20 ciudades que han organizado algo. La hay. Sí, hay otras. Las hay, sí. Pero sí, va a ser muy importante. Yo estoy en conversación con Julián y espero darme probablemente la vuelta donde él diga, porque si él me dice en el Zócalo y darnos de frente, ahí vamos a estar en el Zócalo. Para mí, la voz de los LeBarón va a ser muy importante. Muy importante. Te agradezco mucho el tiempo, Pedro, y sé que el próximo lunes vas a tener en tu programa Alejandra Cerrate, que creo que nos va a dar una información vital para lo que sigue en México a esa pregunta de qué hacemos los mexicanos dejar de alimentar al marrano. Gilberto, te agradezco y sobre todo agradezco la consistencia incansable de tu trabajo al frente de esta convocatoria ciudadana que en algún momento estoy seguro de tanto sembrar habrá cosecha por el bien de México. Gracias por… Es correcto, Pedro. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Gracias por tu presencia aquí, Gilberto Lozano. Vamos a hacer un corte. Regresamos aquí con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.